¡Suscríbete! Manito, no brindes, no. ¡Uy, guaca! Ya a punto de recibir a tu bebé. Está muy bien su esposa. Su trabajo de parco ha sido muy cortito realmente. Gracias a Dios, pienso que todo va a estar afuera como en unos 15, 20 minutos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Porque nos vamos a ir a un día de campo. ¡Achope, no se le para! ¡Achope, no se le para! ¡No se le para! ¡Vamos a divertirnos! ¡Sí, mi mamá! El día 1 de mayo en el concierto, Te Casos en Vío. Te Casos en Vío. ¿En serio? ¡En el concierto, en pleno concierto! ¡Sí, mi mamá! ¿Es su deseo contraer matrimonio con la señorita Lucila Cordero Terrazas? Por supuesto. ¿Es su deseo contraer matrimonio con el señor Marco Antonio Silva Hernández? Es mi mayor deseo. En nombre de la ley y de la sociedad, los declaro formalmente unidos en matrimonio. Marco puede besar a su esposa. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!